¡Me encanta esta bebida! ¡Ahora soy fuerte! ¡Vamos a tocar! ¡Muy bien! ¡Oye, oye, no! ¡Oye, no hagan eso! ¡Vamos a sentir un poco este polvo! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, arranca! ¡Viene, acércate un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh, me encanta el dinero! ¡Sí! ¡Y a ti, maldita idiota! ¡Mucho dinero! ¡Oye, ¿qué sucede? ¡No, no, no lo hagas! ¡No! ¡Quítate! ¡Hola! ¡Te presento una carta! ¡Sí, tómala! ¡Vamos! ¡Ahora mira lo que te sale, idiota! ¡Muere! ¡Oh, muere! ¡Oye, qué lindo pan! ¡Estoy haciendo barras! ¡Sí! ¡Me encanta bailar! ¡Qué divertido! ¡Oye, no me matas! ¡Nosotros! ¡Querer! ¡Vamos! ¡Querer que te muevas! ¡Vamos! ¡Inmediatamente moverte! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Necesito esto! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Dame un poco de... ¡Oh, pero qué frío está haciendo! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, oh! ¿Por qué me pegas? ¡Ahora moriremos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Soy Thanos, maldito imbécil! ¿No me ves? ¡Sí! ¡Tengo el guante, maldito! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Pero me duele! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Esto me está matando! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Muy bien, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Quítate del medio! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Quiero salir de aquí! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Quítate del medio, idiota! ¡Vamos! ¡Ese botín es mío! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Avejorro de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No te voy a vender a mis huevos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No! 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 ¡He dicho que no te los voy a vender! ¡Toma tu dinero, idiota! ¡Oye! ¡Oh! ¡Mis huevos! ¡Hola! ¡Me encantas! ¡Estoy enamorado! ¡Oye! ¡Para este tipo! ¡No! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Uh! ¡Gracias!